Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual les voy a enseñar como extruir el pelo De la forma en la que hago en algunas miniaturas o en algunos personajes que he visto por ahí Y pues cuando lo ven la gente me pregunta como lo hago Muy bien esto es muy fácil y muy sencillo Quizá la primera vez es que lo hagas y te va a ser un poco complicado Pero una vez que le pides el truquito es fácil Obviamente lo primero que necesitamos es tener nuestra skin ya puesta aquí No sé si hayan extruido ya o esto será lo primero que harán Pero bueno básicamente nos vamos a centrar en estas dos cosas de aquí En caso tal de que tu skin no tenga segunda capa No te preocupes puedes hacer exactamente lo mismo que voy a hacer yo acá Lo puedes hacer tú en esta O si no un consejo que te doy es que copies esta Control C y Control V La pones aquí y simplemente le borras lo demás y solo dejas la parte de enfrente Y así tienes un seco Vale pues como digo vamos a trabajar con estas dos cosas Lo primero que necesitamos hacer es extruir pues la capa principal Esto ya depende un poco de la skin que tengas Si tienes una skin en la que la capa principal la puedes extruir de esta forma Pues hazlo Pero si tienes una skin como por ejemplo esta que la capa principal es un poco simple O sea es solo una Y tiene el second layer que es el que le va poniendo el copete aquí Pues en este caso si que es cierto que la primera parte o la primera capa No hay necesidad de extruirla Esto como digo pues lo extruyen normalmente Extruir 91 Aquí siempre aquí tiene que ir 91 o más Y aquí pues yo por lo general pongo 1.7 o 2.4 y así Pues si les pasa este error recuerden que tienen que ir unidos O sea tienen que ir y hacer esta forma Este que sobra pues los deseleccionan Extruyen Ahora seleccionan estos dos Y vuelven a extruir Tienen que hacer una especie de ángulo de 90 grados Y este hace así Ya se extruye mal Tienen que quitar la que queda sobrando Y pues la extruyen luego por aparte Ahora vamos con lo importante Que es esto de aquí Lo primero que hago es seleccionar lo que queremos Y borrar lo que no queremos En este caso me voy a quedar con esto Y por ejemplo la capa que está arriba y la que está al lado derecho No la quiero Entonces borramos esto Le damos U más I O si no le damos selección e invertir selección En este caso nos quedaría esta capa lisa de aquí Que la verdad se presta para muchas cosas Y ahora que es donde viene la magia Vamos a empezar a extruir ese cabello así de una manera increíble Vale pues esto ya depende de como quieran hacerlo ustedes Como quieran jugar con la skin Pueden incluso borrar algunas partes para que les quede mejor Eso como digo ya depende de cada uno Voy a empezar por aquí Y como se hace esto Aquí tienen que prestar muchísima atención Vamos a ir seleccionando mechón por mechón Cuando digo mechón por mechón me refiero a esto Solo las columnas Esto es un mechón Esto es un mechón Este también es Uy Esto de aquí Esto de aquí Y esto de aquí Ok Esos son los mechones En caso tal que quieran hacer lo mismo con dos Pues seleccionan así Y ya está No van a seleccionar ahora todo el pelo Y lo van a hacer con todo el pelo Porque no va a quedar bien En este caso voy a empezar por este de aquí del medio Y lo que tenemos que hacer es lo siguiente Darle clic derecho Acá abajo pone desconectar Si les aparece este recuadro de aquí Lo que hace es darle a aceptar Y ya Con eso ya lo tendrían separado Deseleccionan presionando control La primera capa Y ahora hacen lo siguiente Ven que tienen las flechitas aquí Utilizan la azul Por lo general es la azul Si la tienen otro color Pues no importa La echan para adelante Y miren lo que les hace Le hace este efecto Donde separamos este mechón del resto Ahora lo que tenemos que hacer Es ir girando también Para hacerlo de esta forma E ir quitando mechón por mechón Parte por parte Vaya Esta la seleccionamos ahora Hacemos lo mismo Un poquillo Y giramos Así Lo mismo con la última Un poquillo para enfrente Y giramos Si lo quieren hacer para un lado Fácil Seleccionan Como digo La primera Nunca la van a seleccionar Porque si no Miren lo que pasa Si yo selecciono la primera Pues cuando muevo Se quita Y no queremos eso La primera se queda Lo que hacen es hacer esto Para un lado Y lo giran De esta forma Ahora vamos a hacerlo Como si fuésemos Solo para un lado Vamos a hacerlo De esta forma Giramos Y Perfeccionamos Lo ubicamos un poquito Le damos Un poquito para adelante Y como dije Esto así ¿Vale? Y así lo van haciendo Van quitando uno por uno Mueven un poquito Y curvean Para que se le de la curva Si no les va a quedar Una línea recta Y queda muy feo Aquí un poco más de lo mismo Curveamos un poquito Y así Ya con esto Ustedes pueden empezar A jugar Y hacer Pues las figuras Que quieran En mi caso Voy a echar esto Un poquito para adelante Siempre vayan girando Viendo la cámara A ver si queda bien Vamos a hacer esto Así Y se me olvidaba decir Que por ejemplo Si quieren otro mechón Por ejemplo Este mismo Le damos desconectar Como digo Quitamos el primero Y lo pueden hacer Incluso más largo Si no quieren hacer El mechón Un poquillo más largo Pues lo hacen así Y ya está Sin ningún problema Esto es algo Que requiere paciencia Más que práctica Porque cuando lo haces La primera vez Pues como que te queda gustando Y no Se te hace tan complicado Lo que se te hace complicado Es entenderlo al principio Es por eso que dije Que necesitaba Que me prestaran Bastanta atención Esto lo voy a profundizar Obviamente En cuando haga la escuela Pero Por ahora ya tienen una base Y bueno Pues esto lo van haciendo Con cada mechón del cabello Así hasta aquí Gracias Lo tengan Se me olvidó decir Que esto deben hacerlo Antes de extruirlo Ahora sí que si le dan Control más A Se les selecciona todo Simplemente le damos aquí Extruir Como digo 91 aquí Y aquí pues ya Ponen lo que quieran 2, 3, 4 Como quieran Y de esta manera Ya tendrían el pelo Extruido Ahora es simplemente Colocarlo Aquí borramos esto Aquí también borramos esto Y ya nos quedaría El cabello Puesto en nuestra skin Es cuestión ya de Pues ubicarlo Como le guste Le ponen el tamaño Que quieran Ahí está un poquito Como volando Pues lo echamos para atrás Un poquito para abajo Y esto ya es cuestión De que ustedes mismos Vayan perfeccionando El cabello Como quieran Pero este es el truquillo Detrás de hacer este pelo Realmente no tiene Mucho misterio Una vez que le pides El truco Como digo Lo vas a dominar A la perfección Y ya vas a empezar Tú mismo a experimentar No hagan lo mismo Siempre Intenten siempre innovar Darle formas distintas Y ser originales Y verán que les va a ir Mucho mucho mejor Pero en fin Es solo esto Si no entendieron a la primera Véanse el video Varias veces Y así pues terminarán Entendiéndolo Si eres nuevo en Cinema 4D Entiendo que Obviamente el video Te parezca muy complicado Porque eres nuevo A lo mejor no sabes Ni lo que es extruir Y esto para ti Es totalmente un mundo distinto Recomiendo que primero Aprendas lo que es extruir Todo lo básico En Cinema 4D Y luego intentes Hacer esto Que es un poquillo Más avanzado O si te crees Que eres el puto amo Intenta hacerlo Pero no es mi culpa Que no entiendas No estoy diciendo Que explique De la mejor manera Pero Ey A lo mejor Por ser nuevo No entiendes Es normal Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Espero que me dejen un like Que se suscriban Si aún no lo están Recuerden que haré una escuela Donde enseñaré Cómo hacer miniaturas Si eres nuevo en el canal Me presento Soy Jesús Algunos vendrán Conociéndome Porque hago algunas miniaturas Para Karmaland Otros me conocerán Por hacer tutoriales Bienvenido a este canal Espero que te quedes Y oye Nos vemos en un próximo video Ah Se me olvidaba Recuerda que tengo un canal secundario Donde subo juegos En la descripción te lo dejo Ahora si que si me despido Y nos vemos En la siguiente Adiós Chau 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 Gracias.